Música 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 ¡Curro! Y descansar Por el recuerdo De David Arellano Siempre lo guía Por la cena triunfa ¡Curro! 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 El equipo que ha sabido Ser campeón Y en la lindia Deportiva Poder siempre Su mar en el corazón Colo, 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 representa nuestra raza sin igual Por su espuje y coraje en la cancha como el colo, colo, rai, coraje, colo, colo Varente fuerte y grande, de sangre activa y noble corazón Su nombre guida del mar a los andes, que hay en su triunfo de esfuerzo y emoción La oreja entrega por todos los caminos, que viviente luchando conquistó Alcocha inmensa de gloria en su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón Colo, 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 el equipo que ha sabido ser campeón Y en la líder deportiva, pone siempre su mano en el corazón Colo, 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 representa nuestra raza sin igual Por su espuje y coraje en la cancha como el colo, 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 rai, coraje Uno, dos, tres, por el campeón, pone campeón saque un grito de corazón, por el campeón, por el campeón, saque un grito de corazón. Uno, dos, tres, atención, con los gritos de corazón, traje y chile, chichichí, perere, por los colos de chile.